A dos años de que se implementó la alerta de violencia de género contra las mujeres en tres municipios de Quintana Roo, Solidaridad, Benito Juárez y Cozumel, pareciera que el gobierno del estado, los municipios y los diputados estatales no han realizado las acciones pertinentes notables más importantes que marca esta activación, por lo que algunas organizaciones civiles han establecido plazos fatales para ver resultados, de lo contrario amenazan con solicitar una segunda alerta de género en el estado. Las voces de grupos de ciudadanos y ciudadanas urgen al estado implementar más acciones que inhiban la violencia de género, no es posible que más mujeres sigan muriendo a manos de seres desalmados. Desde el 2017 la entidad se emitió la alerta de violencia de género y si bien se han brindado capacitación a policías y prestadores de servicios, además de un centro de justicia para las mujeres que funciona a medias, se requieren más acciones, sobre todo transparencia en los números que maneja la autoridad correspondiente. El Centro de Integración de Atención a las Mujeres Siam Cancún realizó un panel denominado Juntas Hasta la Vida para debatir sobre las omisiones en que incurren diversas autoridades al momento de prevenir, combatir e investigar el delito de feminicidio, además de que un grupo de familiares de víctimas realizaron una protesta en la glorieta de la avenida Uxmal y Tulum. El Cian Cancún, en conjunto con Amnistía Internacional México y la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, presentaron el panel Juntas Hasta la Vida, omisiones del Estado en la prevención, investigación y sanción de los homicidios. De acuerdo a estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en Quintana Roo, el asesinato contra mujeres está en crecimiento. Tan solo de enero a septiembre del 2019 han ocurrido 12 feminicidios y fue en agosto el periodo con más asesinatos registrados con cuatro casos tipificados, mientras que en el mismo periodo del 2018 la cifra de feminicidios fue de cinco mujeres, registrando un incremento de un año al otro de siete casos. Durante el evento, la jefa de la Unidad de Derechos Humanos de Amnistía Internacional en México, Edith Olivares Ferreto, sostuvo que en Quintana Roo específicamente las omisiones de la autoridad radican desde la falta de aplicación de protocolos para la averiguación de los hechos, ya que desde el inicio del proceso no se investiga con perspectiva de género, lo que ha permitido que se tipifiquen los asesinatos contra mujeres de manera correcta, a pesar de que algunos casos cumplen con las características para ser catalogadas como feminicidios, misma situación que se repite en varios estados del país. En los primeros meses, cuando se decretó la alerta de género, las organizaciones civiles fueron convocadas a mesas de trabajo para aportar propuestas y planes de trabajo. Sin embargo, poco a poco las fueron dejando a un lado, los proyectos no se concretaban, por cuestiones políticas, se avanzó debido a la inexistencia de afinidad política entre los gobiernos municipales y estatal. Eso ha entorpecido el avance y se ven comprometidas los intereses de los partidos que gobiernan, solo juegan al ping pong. En torno difícil visualizar si hay avances debido a que se percibe que no hay transparencia y no se tienen acceso a los informes y a los seguimientos de investigación. No se nota el impacto de estas posibles acciones que se estén realizando. No se sabe cómo se miden, si realmente están siendo efectivas. Se atora en la burocracia y desafortunadamente siguen ocurriendo más decesos sin que hayan acciones concretas para evitarlas. Desde aquí mi punto de vista, desde mi esquina, nos vemos hasta la próxima.